¡Pumpa! ¡Pumpa! Bailando, bailando, bailando la tarde Bien por el amigo Luis Bailale, bailale viejo querido ¡Fuerza, fuerza, fuerza! Bailando, chicos, bailando, bailando Los últimos temas El amigo Brillo Margarida Bien por el amigo Chichi ¡Vamos, vamos! ¡Pumpa! 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 ¡Oh, amigo Carlito Chévere! ¡Dia Zapatea! ¡Ale viejo, cariño! ¡Ale viejo, cariño! ¡Bailale, negrito! ¡Bailale, viejo, cariño! ¡Vamos, vamos! Esto está poniéndose linda la tarde ¡Vamos, chicos, vamos! ¡Barquito, querido! ¡Bailale, viejo! ¡Fuerza, fuerza, fuerza! ¡Oh, oh, atata! ¡Oh, atata! ¡Bailale, viejo, cariño! ¡Bailale, viejo, cariño! ¡Bailal al borde! ¡Bailale, viejo, cariño! ¡Fuerza, fuerza, fuerza! ¡Fuerza, fuerza, fuerza! ¡Bien por ese zapateador! ¡Oh, oh, ah, tata! ¡Bien por ese zapateador!